Saturno en Pisces en cierta manera también puede beneficiar un cambio con la gente con quien vive Pisces porque Venus desde escorpión que se está acercando a Pisces significa que les trae otra especie como de una vida más de gozo espiritual de compartir más con la humanidad con la que ustedes viven los placeres que les traen la vida y también tener más solidez y más seguridad en todos los temas que tengan que ver con trabajos sociales los médicos, los ingenieros, la gente que trabaja en televisión, en cine, en videos están en un buen momento para promoverse mucho más y para darse a conocer más a los demás gracias a su sabiduría, su mente universal en esos temas pues como Saturno los está beneficiando les ayuda a cumplir con los sueños para poderlos realizar con una mejor efectividad, digámoslo así